Hoy de la mano de la literatura hacemos un viaje al pasado, al pasado de nuestro país, al pasado de nuestros caminos, cuando míticos ya casi bandoleros los hacían más seguros o más inseguros, eso depende del momento. Hoy aquí en Periodista Digital tenemos el placer de recibir a Martí Gironelli, con el que charlaremos un poquito de su nuevo libro La venganza del bandolero, que nos retrotra esa España de finales del siglo XVIII, siglo XIX. Bienvenido a Periodista Digital. Gracias. Esta historia de la venganza del bandolero, que narra una historia de su pueblo natal también, ¿no? Sí, sí. De Besalú. De Besalú. Besalú. Además, esta historia usted se la ha encontrado pintada en una pared. Directamente. Fue allá por el año 84. Había como una especie de revuelta popular, porque no se quería la instalación de un vertedero en unos terrenos que había muy cerca de mi pueblo, y un grupo que se autodefinía como antivertedero. Pero, pues, entre ellos había una cuadrilla, cuatro, cinco, seis, que eran un poco más, digamos, incendiarios que los demás, que eran más partidarios del diálogo, y escribieron una frase en la pared en la que ponía «Tiembla Maulá, que Boquica volverá». Y luego, a partir de esta frase, pues, a mí me se iluminó la bombilla y empecé a preguntar quién es este Boquica, por qué se le utiliza en esta amenaza a Maulá, que Maulá era en aquel momento el alcalde en los terrenos del cual se tenía que construir este vertedero, y era una amenaza directamente a su vida, porque, como bien tú decías, a finales del XVIII, un antepasado suyo fue asesinado por este Boquica, un tremendo criminal sanguinario, excapitán de Migueletes, arriero, una persona bastante indeseable para los españoles y para los franceses, ¿no? Y luego, a partir de aquí, pensé, este hombre tiene una historia que se tiene que contar, y aquí está, la venganza del bandolero. Eso es como un poco como que viene el coco, ¿no? Era un poco... Bueno, sí, 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 era, de hecho... Esa mitología folclórica, ¿no? Exacto. De los pueblos, ¿no? Se la ha recuperado con este libro. Exacto, y de intentar, digamos, invocar este espíritu de una persona que era vista como el malo de la película, ¿no? Una persona que, ya te digo, todos los libros de la época lo retrataban como un indeseable, como una persona directamente salida del infierno, y era como, no como, sino directamente decirle a su antepasado, oye, como tú cedas estos terrenos, te aniquilamos. Que te va a pasar lo que le pasó. Como le pasó a tu antepasado, ¿no? Por tanto, me parecía muy fuerte recurrir a esta amenaza de muerte de los años 80, estamos hablando, de un personaje que vivió hace 200 años y que sembró el terror por estas comarcas, ¿no? De La Garrocha, de Lampurdán, incluso sus andanzas están documentadas incluso más allá de Barcelona, más allá de, incluso, llegó hasta Tarragona a provocar algunos desperfectos y algunos disturbios. Que eso para la época era manejar un territorio extenso, ¿no? Sí, hombre, importante, sí, porque para que nos centremos, Garrocha y Besalú están muy al norte, es comarca prácticamente pre-pirinaica, y Tarragona está, pues, en la costa... Claro, que hoy no puede ser mucha distancia, pero en aquella época sí, ¿no? Pero imagínate que era un hombre que dominaba casi a 300, tenía... Un pequeño ejército. Sí, 300 hombres, ¿no? Es muy normal que el poder que tenía y que, por tanto, una decisión suya podía acarrear, pues, era impensable, ¿no? Por eso supongo que estas personas del grupo anti-vertedero decidieron utilizar este hombre y lo que representaba, ¿no?, para infundir este miedo a este hombre para que no cediera a los terrenos, ¿no? Pero claro, luego uno cuando va a la historia, porque sí el libro empieza en la época actual y luego ya va a 1778, que es donde arranca, efectivamente, la historia de Boquica, pero uno se da cuenta de que no es tan negro el personaje como lo cuentan y lo que quería comentar con usted era... Se reflexiona mucho sobre la honestidad o la puesta en duda de esa honestidad, ¿no? Es que, de hecho, hay una de las frases del libro en la contracubierta que se cuenta, la historia o la fascinante historia del bandolero más honesto en la guerra del francés, ¿no? Y, de hecho, puede parecer contradictorio que un bandolero o un bandido sea honesto, pero la idea era retratar a este hombre, que es una persona sencilla, que nace dentro de una familia de arrieros, que se ganan la vida como transportistas de la época, ganándose el pan con el sudor de su frente, como decía aquel, y lo que hace es explicar cómo una persona así, de normal, puede llegar a ser vista de esta manera, ¿no? Y que no dudo que llegó a ser así, porque en muchos libros así ha quedado reflejado, pero era, como periodista, hablo ahora, era intentar también centrar un poco la atención o desviar el foco de atención hacia el otro sitio, hacia el otro lugar, ¿no? Decir, bueno, ¿y esta persona por qué de la noche a la mañana decide convertirse en un indeseable, no? ¿Quién le empuja a convertirse, no? Claro, porque esa es una pregunta muy tópica en la historia, pero que quizá a veces no nos hacemos mucho si Boquica era hijo de su tiempo, ¿no? Y se vio arrastrado por unas circunstancias para vivir o para sobrevivir. Yo creo directamente que sí, o sea, la guerra que vive, que es la guerra del francés, Que la guerra, claro, la independencia. Era guerra de la supervivencia, más que nada, yo creo. Y hablando con historiadores que conocen la época, De hecho, te reafirman que es esto, ¿no? Porque la gente no sabía ni con quién luchaba, ni para qué luchaba, ni con quién luchaba, ni contra quién luchaba. En una época hay muchas traiciones en España, ¿no? Sí, y eso también he querido reflejarlo en el libro. Es un libro que está repleto de traiciones, es un personaje que está marcado por la traición de uno de sus mejores amigos, de la gente con la que él ha confiado y ha trabajado las autoridades de la época, para él y para mucha gente, los auténticos chaqueteros, que no les importaba jugar a este doble juego, a esta doble moral, y era, de hecho, la moneda más corriente en aquella época, ¿no? Y luego te debías de manejar con ella porque si no, pues prácticamente no existías, ¿no? Y de ahí supongo que este personaje tenía más detractores que no seguidores, aunque había muchos seguidores de su figura porque, al fin y al cabo, él lo que quería era ser libre, luchar por su libertad y no ser esclavo de nadie, ¿no? Y esto creo que, me parece que son argumentos que puede todo el mundo entender. Lo que ya no es tan concebible es que para llegar a esto se tenga que matar o usar la violencia o, si no él directamente, sí ordenar asesinatos o actitudes, digamos, y actos un poco o directamente condenables, ¿no? Por lo que veo, no intenta salvar a su personaje. ¿No intento, perdona? Salvar a su personaje. No, 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 no. Lo que he intentado es explicar las cosas más o menos tal como pasaron, ¿no? Para que la gente conozca el personaje desde el preciso momento que nace hasta el momento que muere, ¿no? Y el resto queda a juicio del autor, ¿no? Exacto. No, del lector. Perdón, del autor, del lector. Que lo decida el lector. Es decir, es plantearle... Yo muchos de los libros que firmo acabo con la leyenda, ¿Viva Boquica o no? Tú decides, ¿no? No, claro, porque es verdad. O sea, al finalizar la novela tú decides si él merecía este castigo o no. Si él traicionó a esta gente o fue esta gente quien le traicionó primero. Tú, dado el caso, ¿qué harías? ¿Actuarías como él? ¿Te enrolarías con sus muchachos en su cuadrilla? ¿Qué es lo que harías o hubieras hecho? Pero lanza un mensaje en el libro porque dice, si quieres hablar mal de alguien, primero mírate a ti mismo, ¿no? Es que es verdad. Antes de lanzarnos a hablar mal de Boquica o hablar mal de sus compañeros. Sí, evidentemente. Porque aquí hay mucha gente que lo primero que hace es esto, cargar directamente las culpas al primero que parece que pueda haber cometido estos errores, estos crímenes. Dices, bueno, ¿y tú? Pero te has mirado, antes te has fijado en ti, en lo que has podido cometer o en lo que tú no has hecho haya podido influir en otra gente. Son expresiones estas, como lo que acabas de recuperar, que en aquella época se hacían servir y se utilizaban y eso también es una de las partes, creo, importantes de la novela, para intentar también conocer y palpar cómo era el pálpito ciudadano de aquella época que se ve como quien no quiere, inmerso en una situación que no han buscado, ¿no? Imagínate que de hoy para mañana ves entrar en tu pueblo, 700 personas armadas hasta los dientes y tú no sabes muy bien qué es lo que tienes que hacer. Si abrías las puertas, si cerrarte a cal y canto y defenderte, ¿qué hacer, no? Y sale alguien, como buquica, y, bueno, intenta un poco poner en orden la situación, ¿no? Esta situación que estábamos explicando, ¿no? De doble juego, de doble moral, de hoy estoy contigo, mañana contra ti y que más o menos tienes que intentar pasar como puedas, ¿no? Hombre, el reducir al simplismo todo esto puede hacer a uno compararlo con Curro Jiménez, es decir, usted ha escrito toda la historia de Curro Jiménez catalán, no sé si habrá sus distancias entre una cosa y otra, ¿no? Sí, lo que pasa es que para hacerlo más comprensible yo a veces he utilizado, digamos, las dos figuras que pudieran mayormente la gente tener en la cabeza cuando se habla de referentes de bandoleros, ¿no? De una banda Curro Jiménez y por la otra Robin Hood, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí, y para que se entienda, buquica tiene un poco, o podría estar a medio camino de uno y de otro. Podría ser un poco un Curro Jiménez a la catalana porque tiene este apego y esta ascendencia para con el pueblo y estas ganas de concienciar a toda la gente es importante de que están siendo víctimas de una injusticia y que tienen que luchar para resarcirse y también es un poco, o está un poco emparentado a Robin Hood porque tiene una ascendencia y tiene una conexión con el bosque, el bosque es un personaje más de esta novela que nos ayuda a entender no solo a buquica sino también a mucha otra gente porque es un entorno que marca a los que viven del bosque y para el bosque y buquica es uno de ellos, en tanto que arriero que vive prácticamente toda su juventud dentro del bosque y por eso digo que es un poco Robin Hood en ese sentido, ¿no? Porque es un hombre que está hecho a los bosques, que se sirve de los bosques y que es un poco Curro Jiménez porque tiene también esta gallardía, este chao pa'lante es más que un buquica, un bocazas, ¿no? Yo siempre soy el último y tengo la última palabra para que se entienda por dónde van los tiros, ¿no? El último escapar, que le decía su maestro, ¿no? Exacto, aquí no hay ni el estudiante ni el algarrobo, pero bueno, habría seguramente personajes parecidos porque es una figura que se ha dado en muchos sitios, ¿no? Y aquí, bueno, sobre todo en Madrid, pero yo creo que fue un bicentenario que se dio de celebrar en toda España el bicentenario de la Guerra de Independencia en 1808, más que la guerra, el levantamiento que sí es verdad que fue aquí en Madrid. No sé si vio alguno de esos fastos que se celebraron en Madrid, sobre todo, de historias que se recuperaron. He visto esto, cosas que se han recuperado, se ha intentado revivir y montar a través de pequeñas obras de teatro, incluso callejeras, cómo fue esta resistencia al enemigo, al francés, ¿no? Pero vi muy pocas cosas. Y en Cataluña, que también se ha celebrado el bicentenario, aunque se llama la Guerra del Francés, pero viene a ser lo mismo, tengo interés en ver la película del Timbalé del Brug, que sé que está rodando Juan José Ballesta, el que había dado vida a El Bola y va a hacer precisamente de Timbalé del Brug. Me hace cierta ilusión y gracia ver todo lo que están haciendo alrededor de esta efemérides, pero la verdad es que incluso cuando lo estaba escribiendo no tenía en mente de que pudiera salir el libro, que salió a finales del año pasado, coincidiendo con el bicentenario. No era consciente de que estaba en el 1808, escribiendo desde 2008 prácticamente o casi, y no tenía para nada en mente bicentenarios y fastos y historias que se pudieran montar o exposiciones o conferencias. Ahora me van invitando algunas de ellas para participar y dar mi punto de vista sobre un personaje que ayudó a desestabilizar un poco tanto a un régimen, el que estaba cayendo, el español, como al que se tenía que instaurar, que era el francés. Porque lo que está claro es que no solo habla de 1808 ni la Guerra de Independencia o la Guerra del Francés, porque empieza mucho antes la historia, lo que sí es que se descubre que pormenorizadamente describe cómo se vivía las costumbres. ¿Por qué le fascina tanto esta época? Porque creo que es una de las mejores maneras que tenemos los escritores, al menos es a mí humilde entender, creo que es una de las mejores vías para coger al lector de la mano y meterlo de lleno en la historia que quieres que viva, que sienta, explicándole eso que tú dices, cómo comían, cómo se vestían, cómo se relacionaban, cómo eran procesiones o rituales, o cualquier cosa que te ayuda a entender y a pintarte delante de los ojos, como vivimos en una cultura muy audiovisual, aunque estemos en la era digital, pero pensamos en imágenes. Es mucho más fácil pintar el fresco de aquella época a través de todos estos argumentos y que te puedes hacer una composición del lugar y tener la sensación de que estás dentro de este cuadro participando de esta acción al lado de Bukika, al lado de El Defonso de Falgás, al lado de quien sea de los personajes que están protagonizando en aquel momento la escena del capítulo que estés viviendo. A través de esta cotidianidad, que quizá no le demos importancia, pero creo que si vas juntando estos elementos, estos ingredientes, dan que, el resultado creo que es la mejor manera para pintar la escena que quieres transmitir al lector. ¿No quedan mandoleros ya? Yo creo que sí, pero no creo que sean tan honestos como Bukika. Creo, ¿eh? Porque, repito lo que te decía antes, creo que, a ver, luchar por tu libertad y por la libertad de los tuyos y para no ser esclavo de nadie, ahora ya no se lleva, digamos. La gente lucha por cosas más crematísticas, digamos, ¿no? Y más aún en épocas de crisis. No, seguramente que sí, que encontraríamos gente con ideales y que lucha por estos ideales, ¿no? Pero no como estas personas que, lo que te decía antes, no les temblaba la mano al ordenar que matasen a alguien, que secuestraran a alguien o que asesinaran a no sé cuántas personas o violaran a no sé cuántas más, ¿no? Aunque no hemos encontrado ni un papel, ni un solo documento donde nos demuestre que Bukika se manchó las manos de sangre, él directamente, en ningún sitio queda constancia de que él matara directamente a alguien, ¿no? Que ordenara o dejara hacer o que si él no... No miraba para allí. Pues sabía que podía ocurrir, evidentemente, ¿no? Pero él hacerlo directamente, materialmente ser el autor, no, ¿no? Pero bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!